Intrépida y al otro lado del muro, fotografías ganadoras en el certamen 8M Enfoca la Igualdad de Segorbe Casi 60 fotografías se han presentado al sexto certamen fotográfico 8M organizado por la Concejalía de Igualdad que han ganado José Luis Méndez Fernández de Santa Cruz de Tenerife y M. Sergio López de Montornés del Valles, Barcelona José Luis Méndez Fernández ha obtenido el premio de 250 euros con la obra titulada Intrépida En su descripción, el autor destaca los prejuicios que aún existen en torno a las mujeres como, por ejemplo, el no poder participar en deportes extremos El cliché de que no estamos hechas para disfrutar de una buena dosis de adrenalina y hasta de miedo lo dejamos para los cuentos de hadas Ahora nos animamos a todo, afirma Méndez M. Sergio López ha obtenido el accesis premiado con 100 euros con la fotografía titulada El Muro en la que ha intentado representar a la mujer desde la infancia saltando los muros de la vida En esta sexta edición, además de incrementarse el número de obras también se han presentado fotógrafos españoles e incluso de Francia y Argentina Ya sumamos seis ediciones en este concurso que cada vez tiene más aceptación tal y como queda patente con el incremento del número de participantes y también de la procedencia Quiero agradecer a todos su participación y felicitar a los ganadores Señala la concejala de Igualdad Marisa López ¡Gracias!